Señoras y señores, aquí está Instituto, aquí está Belgrano, se nos viene el Clásico. Es el momento en el cual un relator debe callarse. Centro de la izquierda, gana Vegetti, limpio, al travesaño después del manotazo de Carranza que fue casi el último recurso del arquero. Y de atropellada, Révola casi que se la lleva porque Carranza vean que con la pierna derecha quiere en una última jugada, en un último esfuerzo, sacarla. Révola va atropellando, minuto 39, esta jugada de Longos estupenda para cortar, para anticipar, para gambetear, para pasar, para darle a Zappeni que de derecha hace pasar la pelota. Lo presiona bien Graciani, viene Cerato por afuera, va por adentro, Mazola, Mazola que la tenía Rodríguez. Y quedó atrás, lo tuvo otra vez. Barnizari por aquí, aguanta Belgrano, va Instituto, estamos llegando a los 25, Cerato va a Lozada, infracción. Controlaba la pelota Longo y aquí aparece Vegetti, Vegetti que iba, infracción señores. Tiro libre para Belgrano y tarjetas para, y se va quien. A ver, déjame verlo una vez. ¡Se acabó! Sí, Gritalo Guille, Gritalo Cabezón, Gritalo Bernabéu, Gritalo Londo. Señoras y señores, con gol de Révola. Un paso importantísimo hacia el campeonato, con este triunfo en el clásico, ha logrado Belgrano, el Pirata 1, Instituto 0.